Como Víctor Ávila Romero fue identificado el hombre que resultó herido cuando se disponía a quemar un volador en el barrio La Victoria en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, a Ávila Romero se le estalló el artefacto en la mano izquierda, afectándole tres dedos momentos en medio de una supuesta celebración. El antes mencionado por las quemaduras fue llevado de urgencias por la comunidad hacia el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, en donde se encuentra siendo atendido.